Hola, bienvenidos a vivir en el poblado y hoy estamos tratando un tema que en las últimas semanas se ha vuelto recurrente y es la salud mental. Para hablar de uno de los casos que pueden ser y que pueden afectar a la salud mental estamos con Frank Martínez, él es comediante, es uno de los integrantes de Monólogos Sin Propina, además de que no necesita presentación estamos con él porque él ha tenido algunos episodios que lo han acercado a este tema. Frank, hola, bienvenido. ¿Qué más? Bien, Ana. Esa introducción me hizo sentir el susto. No, Frank, la gente te conoce, te ve, se ríe con vos, pero ¿quién es Frank Martínez? No, pues yo soy un man que desde como muy chiquito descubrí que tenía como cierta facilidad pues como para hacer reír sin ninguna pretensión pues, simplemente como que de niño me gustaba ver a la gente como sonreír. Yo creo que era más eso. Y como que a través de eso yo me sentía como bien de lograr ese efecto y a la vez yo me ponía como... Entonces como que la vida conspiró de todas las maneras posibles para que de alguna manera apareciera como bien antes de la noche que hiciera una convocatoria y como tenía tantos amigos detrás diciéndome todo el tiempo que yo debería de cambiar eso, que yo había nacido para eso y como estaba el boom de Andrés López y eso, entonces como que viene es una posibilidad de pues intentemos a ver qué pasa y gracias a ese intentemos ya puedo vivir de esto. Has contado muchas veces en redes sociales, yo una vez me senté en el parque de Marinilla con una cerveza y dijiste, quiero hacer esto. ¿Cómo tomaste la decisión? Porque igual dejaste el trabajo, habías pasado por cosas complicadas antes en tu vida, en lo laboral y querías una nueva forma de vivir. Eso para mí fue... Pues creo que las cosas que he podido lograr con la comedia como que haber vuelto a Marinilla, recordaré ese episodio porque es que así súper resumido era que después de que salí en Comedientes de la noche la primera vez me empezaron a buscar mucho y a llamar que cuánto cobraba yo por un show y no sé qué y yo me sentía pues todo prepago porque yo decía, ¿cuánto cobra usted por una hora? y yo, entonces no lo vaya a pensar. Pero a raíz de eso pues yo trabajaba, o sea, yo no me dedicaba a hacer comedia ni nada pero la gente desde que me vio en Comedientes de la noche como que asumía este man es comediante. Entonces como a los 15 días de que salió esa rutina vinieron unos amigos de Bogotá que se presentaban en Marinilla, entonces me dijeron, ¡eh flaco, caiga Marinilla que vamos a estar viernes y sábado! y yo trabajaba y entonces me tocó armar qué historia y enfermar a la mitad de mis familiares para poder lograr el permiso ese sábado porque no traerán de centro comercial un sábado es imposible y entonces a punta de mentiras logré sacar el permiso y entonces yo estaba allá en el parque Marinilla hablando con ellos y yo les decía, ¡uy! que cosa tan brutal que ustedes vivan de esto, no sé qué y ahí tomándome la cerveza, yo era como, no lo podía creer como de estar un sábado a las 3 de la tarde en un pueblo tomándome la cerveza, sabiendo que debía estar trabajando y diciéndoles a ellos como, ¡uy! que nota que ustedes vivan de esto como que en algún momento en uno de esos sorpos dije como que este es a lo que yo le voy a apuntar pues como que yo no estoy destinado por ninguna otra cosa sino que le voy a meter toda la ficha a lo que yo considero que puedo llegar a ser como medianamente influyente en alguien y de ahí me prometí como, algún día tengo que volver a este parque en esta misma mesa tomame una cerveza a las 3 de la tarde ya diciendo vivo esto y eso lo logré hace pues hace como 3 años pero la llorada que me pegué en ese parque porque estaba solo pues era muy teso yo como que intentar hacer eso estando con gente porque pues me vería yo muy sensible yo y todo el mundo y dice, ¡ay! ¿por qué está llorando? ¡no! solo yo lo entiendo entonces como que un día aproveché que nos presentamos viernes y sábado y entonces almorcé solo y de ahí cogí para el parque ¿y te quedaste? y pedí la cerveza, estaba la mesa desocupada o sea, tal cual el momento hacía como 6 años atrás y me tomé la cerveza y empecé a llorar y eso lo publicé en las redes y eso pues generó ahí como una solidaridad toda acá en la gente Frank, hablando de las redes porque también nos lo has contado obviamente tu trabajo pero también de tu vida hace un año si no estoy mal por esta época tuviste un cuadro de depresión que a muchos, porque te seguimos, porque te conocemos porque hemos tenido cercanía simplemente porque sentimos empatía contigo por lo que nos generas cuando estamos al otro lado del televisor o cuando vamos a un show y nos reímos contigo y era hablar de depresión como un comediante que nos hace reír que siempre está alegre para uno como seguidor tiene depresión y sobre todo lo que en algún momento dijiste es que no es que la gente nos diga ¡ay! pero es que lo tienes todo pero simplemente sé feliz ¿en qué momento llega esta situación a tu vida? pues yo creo que en gran medida pues yo hace, no sé, por ahí ocho años voy a psicólogo y eso porque notaba pues como unos bajonazos muy malucos míos pues que yo mismo era consciente que iban más allá de la situación económica de si estaba o no como estable sentimentalmente como que eran mucho más allá o sea yo podía estar bien económicamente pero me daban bajonazos horribles voy a estar bien con la novia igual me daban y cuando me dan los bajonazos pues que en realidad bajonazos era ya estar en depresión como que yo acababa con todo pues no quería que la gente sufriera por mi situación entonces yo notaba que por ejemplo mis papás eran súper pendientes pero yo no quería verlos yo no quería que me hablaran yo no quería que me vieran como con pesar y entonces creo que una de las más grandes que he tenido fue como en el 2014 porque ahí sí estaba muy mal económicamente ya me había decidido dedicar a esto pero claro nadie me conocía había que empezar a hacer cosas debía más de 60 millones o sea era una situación horrible entonces terminé con la novia o sea pasaron un montón de cosas que me hicieron como que a pesar de que yo sentía que ya estaba en el pollo profundo como que también gracias a la depresión me daba cuenta que uno logra de alguna forma entender que uno solito es el que tiene que salir de eso pues no puede legarle esa función a una persona pues a un psicólogo o a eso sino que uno mismo tiene que mirar como hey no pues algo tengo que hacer y en mi caso se volvió fue un reto como que porque en ese momento todas las probabilidades eran cero o sea yo cuando sin trabajo sin un ingreso de dinero cuando me iba a dar yo que iba a salir de una vez de 60 millones entonces ese fue como un totazo muy maluco pero empecé como a poquito ahí como a irlo resolviendo pero el año pasado volvió como súper maluco además en un estado en el que estaban entre comillas súper bien o sea con un buen trabajo haciendo muchos shows con todo el reconocimiento hasta ahora posible pero ahí fue cuando dijiste ¿por qué ahora? sí no y además que fue muy loco fue pues en el sentido de que eso fue el año pasado en enero 2019 el 2018 creo que había sido un año pues recontra brutal en mi vida porque además había tenado el teatro de la Universidad de Medellín con tu show solo y además con el de monólogos también estabas preparando uno solo el año pasado y estaba el programa shows empresarial o sea económicamente estabas demasiado bien cambiaste de carro dejaste el Twingo ya hay los brandos ya dejar el Twingo era estar muy bien en mi vida y pero entonces como que había tenido tanto trabajo que yo no veía la hora de las vacaciones y entonces pues tenía pensado irnos como para Palomino entonces yo estaba súper ansioso de que llegara al paseo y estaba muy feliz y todo y por ahí a los tres días de estar en Palomino yo ahí mirando el mar y súper tranquilo empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y no paraba y todos me preguntaban como pero qué le pasa y yo no sé pues no tengo ni idea qué está pasando y entonces iba y me encerraba en la cabaña y entonces yo decía pero si no veía la hora de pasear si no veía la hora de descansar estoy acá y por qué me estoy sintiendo así de horrible y entonces no pues me tocó adelantar como el regreso y llegué al apartamento y encerrado pues duré más de un mes sin ver a mis papás con la psicóloga era pues súper tenso y además que la psicóloga estaba como ya muy encima porque entonces estaba con psicólogo y psiquiatra y tenían como como ese susto de que llegara a pasar algo pues pensaste en algún momento cosas desesperadas que pasa la gente con problemas digamos emocionales fuertes como un suicidio o algo más no y más que en este caso yo me sentía aún peor era porque precisamente yo supuestamente para los ojos de toda la gente lo tenía todo para estar bien pues era comediante me reía de mis propias cosas no sé qué le ayudaba a la gente estaba estable económicamente todo funcionaba bien y yo me sentía terriblemente mal y era una vaina como sin explicación y ahí me di cuenta y obvio yo vivía en un piso 32 en sabaneta entonces yo puse mallas y es que para los gatos porque yo creo que en realidad eran para mí como la pereza de cortarlas entonces ay no desvalorizo el apartamento y y entonces no fue una época demasiado horrible y yo siento que a pesar o sea como que lo que hago se me volvió una medicina para mí mismo o sea más allá porque todos los todos no pero la gran mayoría como los que nos dedicamos a hacer reír estamos como en un límite siempre y constante como que uno lo que hace es tratar de entretenerse a uno mismo de porque hay cosas en la cabeza que como que uno es más propenso a entrar en depresión porque hablemos con hombres propios Dani Hoyos el que hace de su uso también ha hablado que sufre algún problema similar Santiago Alarcón que también hablamos con él justo para esta nota pues digamos que no es comediante pero es un actor reconocido digamos que lo que la gente dice tiene todo pues tiene reconocimiento tiene trabajo tiene una familia tiene dos hijos tiene una buena esposa desde hace no sé cuántos años y y ahí es que en algún momento le decías no me digan que tengo todo porque es que no lo tengo ¿qué se siente cuando la gente digamos que no reconoce que de verdad es un problema que es una enfermedad y te dice ay no pues es que simplemente sé feliz fíjate entretene y muchas veces a veces la gente también cree que que la gente es como por llamar la atención o algo y yo creo que es que cuando uno ya está metido en eso uno tampoco sabe cómo quiere que la gente maneje la situación al lado pues porque por ejemplo mis papás lo que te conté yo duré más de un mes sin verlos porque le tenía estrictamente prohibido a los vigilantes de la unidad que no los dejara subir pues yo no quería que me vieran tan mal porque yo estaba encerrado y pues tomaba mucho lloraba todo el día o sea como que era inaportante para cualquier persona en ese momento y como que uno en esa búsqueda pero a mí qué me está pasando entonces por ejemplo ahí ya con el psicóloga me di cuenta que la vaina también es como química pues baja la serotonina y es ahí es cuando llega el momento de lo inexplicable yo por qué me siento así si pues no tendría por qué estarlo entonces en ese momento valoraba mucho que mis papás ya como que en algún punto entendieron que porque yo les dije si necesito algo yo los busco y tranquilos que no va a pasar nada pero necesito como un estado de autodestrucción hasta cierto punto como para volver a resurgir y en ese momento la novia también era pues como que no me atosigaba entonces como que ella me decía si necesita algo llámeme si necesita que vaya yo voy pero entendían como también mi espacio pues como que siento que también cuando no están esas también es sano dejarse llevar por la melancolía la tristeza y eso porque creo que eso hay que sacarlo y que bueno si hay alguien encima como ay no pero no 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 pero déjeme que yo quiero también algo bueno sacaste de esa soledad de esa tristeza alguna rutina alguno algún consejo alguna cosa que sacaste de ese momento duro pero que te ha servido que le ha servido a las personas que han estado cerca si incluso pues que esto es como lo que yo creo que a mí lo que me amarra mucho a la vida obviamente es como esa vaina de querer sorprenderme a mí mismo y entonces incluso yo le contaba en estos días a un amigo que incluso cuando estaba bebiendo y eso que yo estaba súper mal 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 yo miraba la botella y algo me llamaba la atención de la botella entonces yo decía bueno volumen de alcohol 40% 41% en un vodka y yo decía como que algo en mi cabeza se quedaba mirando era el numerito y era 41% y porque 41 y no 40 cerrado o porque no está y entonces empezaba yo como que la cabeza empezaba a hacer chistes a pesar de que yo estaba en cero tónica de sacar humor en ese momento pero ahí también me di cuenta que pues ya más allá como persona uno como comediante esos momentos duros difíciles es como un regalo para hacer humor porque la gente se ríe es de la tragedia y entonces el año pasado que hice el show de Trascender que era como un show autobiográfico contando como toda mi vida en hora y media toqué el tema de la depresión y me di cuenta que hay mucha gente que está pues como afrontando problemas o rayonazo en la cabeza y que la gente o sea como que lo contara alguien que lo vive de alguna manera les llegaba más fácil a ellos entonces claro yo contaba parte de la historia pero mamando gallo y contando chistes y como era una cita con la psicóloga claro entonces fue como muy brutal recibir los mensajes de la gente yo he sentido exactamente lo mismo yo vivo lo mismo a mi me dicen tal cosa entonces como que yo no me paré allá a darle consejos a la gente sino simplemente a contar mi historia a hacerla graciosa a pesar de lo maluca que fue pero la gente que vivía ese proceso los sí lo sintieron como de alguna forma como ah este man pues quien creyera pues un man que supuestamente todo el día se la pasa mamando gallo y al man le dan pues como unas aterrizadas muy violentas entonces como que me gustó como como uno por ser comediante no es que toda hora se mantiene feliz y contento sino que ya va es como como pilotea uno esos momentos y en mi caso me ha servido mucho por lo que te dije pues cuando uno está mal también salen chistes muy buenos entonces después de de que acabaste ese episodio duro que lo estás diciendo fue con psicóloga fue con psiquiatra volviste a caer en algún momento no tan no tan en el fondo no con una depresión tan fuerte pero has sentido igual altibajos o con medicina lo mejoraste como como saliste y como te has mantenido digamos estable si no obvio la medicación ayuda y pues sigo igual pues voy una vez a la semana psicólogo el psiquiatra ya me dejó como unas vacaciones entonces uno siente que igual yo siento y esto si este si es el único consejo que puede dar es que la gente debería meter en su ganasta básica familiar ir al psicólogo así esté bien o sea uno necesita como de alguna forma desahogarse o contarle cosas a alguien que sea externo a uno y que sea como imparcial sí pues como que no tenga nada que ver con uno porque la familia obviamente está condicionada por el amor y eso entonces lo que le van a decir no necesariamente le va a ayudar es simplemente como muestra de ese amor como así le encuentran bonitos pero a veces uno necesita también que alguien le toque a uno ciertos puntos que uno debe trabajar entonces no pues sigo yendo donde el psicólogo y claro estuve medicado y ya pues como a los tres meses si me intento volver a dar y pero como que como que dije mentalmente no puedo dejarme coger ventaja porque ahí si sentía miedo de que pasara pues como algo porque en algún punto en el pues como entre enero y febrero pues digamos que sí o sea no digamos que contemple la idea del suicidio pero sí decía como si me pasara algo o sea como que algo externo me pasara o sea como que pasara un cabrón y me pegara pues y como que pero yo no tomar la decisión y claro cuando mi mamá supo eso pues le dio es una tragedia familiar claro pero yo le pues yo como que empecé ahí hablando con mi mamá le dije mamá le voy a hablar como sin tapujos sin nada no me mire como hijo sino simplemente una persona que necesita botar este taco y usted es mi mamá y la cosa más importante pues que hay como alrededor se lo va a contar pero no para que lo sufra sino como que en algún momento lo pensé pero ya no y entonces por ahora los tres meses que me intentó volver a dar como que como que también era pensar como en el daño que uno puede hacer como alrededor porque uno puede tomar la decisión pero eso con ese peso va a cargar la familia las personas que lo quieren a uno y siempre en algún punto cuando estoy muy mal digo como que no pues igual siempre en algún momento va a haber algo que yo viva después de esto que me va a hacer decir para esto necesitaba seguir o sea como que uno tiene que pasar esos capítulos malucos porque siempre va a haber algo que le dice a uno que va a cargar no haber seguido Fran que piensas de las personas y cuando ves una noticia de un suicidio que piensas de eso que piensas de las personas que tienen depresión y que se dejan ganar y no piden ayuda de las familias que digamos no como en tu caso respetan ese espacio y entienden la situación que está pasando sino que entonces generan más presión y terminan en suicidios como hablemos lo hemos visto en la Guacatala dos meses hay dos personas que han decidido acabar con su vida ahí en Eafi en el puente de bulerías o sea digamos que en Medellín no hablando ni de tratos sociales ni de clases ni de nada se ha vuelto un problema de salud pública grave que digamos no hemos abordado con la suficiente no sé si responsabilidad o profundidad pero que no lo hemos hablado yo creo que visibilizar más el problema pues porque creo que que volverlo como tabú y una cosa como de no lo hablemos porque es como hacerle promoción de alguna forma a eso creo que es al contrario o sea hay mucha gente que lo está sufriendo y si así pasa con otra enfermedad es porque la gente otra cosa que tiene es que no ve esto como una enfermedad y esto es esto es una vaina viral o sea yo he hablado incluso con como con gente que uno dice que vida tan del putas que lleva esta persona y se pone una veces medio como que de alguna forma en la conversación se toca el tema y entonces claro se crea como una afinidad porque como que si vos también está empieza uno a hablar y empieza uno a descubrir que mucha gente lleva una apariencia de vida muy bacana pero por dentro tiene unos problemas terribles y entonces sufren más porque tienen que mantener como esa imagen exterior de todo me funciona todo fluye llevo una vida ejemplar y en realidad no es así entonces siento que la gente a veces cuando incluso hablo conmigo o me doy cuenta de eso como que la gente se libera de votar con alguien ese taco de pues mi vida por dentro es una mierda pero me toca seguir porque claro pues de gente famosa o gente que la pueden juzgar entonces creo que ya hay que como que bajarle la atención al tema y hablarlo pues porque obviamente yo tuve un amigo que se suicidó y esa vaina fue horrible y cada que me que me doy cuenta como de un caso así no sea cercano siento mucho miedo y miedo por como por todo lo que deriva de una situación de esas pues miedo en el sentido de que estaba pensando esa persona que faltó porque también a veces cuando pues yo me he visto muchos documentales de suicidio y a veces cuando estoy muy mal en vez de buscar algo videos de gaticos brincando o algo estoy buscando eso porque eso de alguna forma me da fuerza o sea no me hace tomar una decisión drástica pero si y a veces yo no juzgo también al que toma la decisión porque siento que a veces hay situaciones en que uno dice pues definitivamente es o sea una persona es muy fácil que se sienta como o sea yo que voy a hacer para salir de esto y lo que te dije por lo que yo lo pienso es solo uno a veces tienes el poder de salir adelante y si uno ya pierde como esas ganas precisamente uno le puede delegar a otra persona es ayúdeme salve deme plata présteme pues a veces las cosas no son como tan así y claro yo soy muy llorón y cuando veo una cosa así de suicidio yo lloro por esa persona porque yo digo claro pues porque como uno en su cabeza en algún momento ha evitado esa idea o eso es como no o sea es una tragedia podría ser mi familia la que salí claro Frank te ha servido y te sirvió contar que tenías depresión hace un año cuando te liberaste de un peso te ayudaron los mismos seguidores a darte ánimo y a respetar también ese espacio o crees que que de pronto te lo debiste haber guardado para ti o tomaste la decisión adecuada en algún punto si pensé porque es que como que gracias a Dios o no sé a quién me dio en un momento en que me podía pues suena charro y todo pero yo estaba en vacaciones en el programa nosotros volvíamos a grabar en marzo al teatro volvíamos a finales de febrero o sea yo tenía como más de un mes para votar eso porque yo decía donde esto me diera en plenas funciones o algo a mí la carrera me hubiera autodestruido ahí porque yo no tenía ganas de hacer reír o sea yo no tenía ganas de nada y entonces pero sentía la obligación porque la gente tan pronto los que me siguen están acostumbrados a que yo publico todos los días a que pongo un video a que hago cosas entonces como que sentía que tenía que hacer un parón y yo dije no yo no puedo cerrar las redes y perdeme porque también la gente va a decir este man que le pasó entonces dije no pues voy a poner un post y voy a contar qué es lo que me está pasando y pues lo que yo creía que me está pasando y ya pues simplemente como una cosa cortés con la gente de hey necesito desapareceme voy a estar bien pero en este momento no quiero saber nada del mundo no quiero sentirme en esa presión y de compromiso de tengo que publicar algo porque la gente lo está esperando hay gente que se quiere reír y yo no pues como que voy a estar cerrado por mantenimiento en tiempo mantenimiento interior sí y entonces yo puse eso y dejé que eso se fuera y yo no miraba las redes porque no cerré las redes inmediatamente pero un día que estaba muy mal y borracho leía eso y era impresionante los mensajes pues como de apoyo o sea como que jamás creí yo solo lo puse como para que la gente no me preguntara hey qué pasó porque no ha publicado pero fue increíble el montón de mensajes que me llegaron incluso creo que es como el post que más likes y comentarios tiene o sea y no era chistoso y también me he dado cuenta porque yo de vez en cuando publico cosas como serias porque siento que uno más allá de comediantes no es persona y cuando publico cosas serias y que tocan fibras eso pega demasiado entonces ahí me di cuenta que en realidad la gente me sigue no solo por lo que pueda causar en ellos de un chiste o algo gracioso sino como que creo que la gente se siente muy afines por temas que van detrás y el tema detrás es como visibilizar que que no estamos en la obligación de aparentar ni de mostrarnos felices ni nada sino que todos tenemos bajonazos totazos y no es malo contarlo pues o sea es como como liberarnos de alguna forma entonces a través de los mensajes de apoyo y eso y gente que estaba muy mal o sea gente que me escribía cosas que yo decía no pues yo no estoy tan mal o sea increíblemente me servían hay alguien peor sí y claro que lo contraproducente del mensaje es que le abrí la puerta a gente que estaba muy mal y me escribía cosas ya muy suicidas y como que yo empecé a sentir como esa parección y responsabilidad de que le que le escribo a esta persona porque yo no soy un terapeuta yo y yo vivo también con un problema muy maluco pero yo decía ay dios mío porque pues me pasó por ahí con seis personas que me escribían no es que me voy a matar hoy y ya no tengo nada más yo tengo un hijo y me da pesar por él pero pero me da más pesar es por mí lo que estoy viviendo y de verdad yo ya no tengo alternativa ta 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 y yo leía eso y yo dios mío yo que hago pues porque yo decía no lo puedo ignorar porque pero horrible sí como que me ignoró y también como esa responsabilidad que le escribo y en mi momento pues en el momento que estaba claro que yo no quería pues yo no era ayuda para nadie y uy no era terrible eso y eso en algunos puntos también me desestabilizaba muchísimo porque yo decía pero pues o sea yo solo me metí a esto fue como a mamar gallia divertime yo pero ya lo que va ligado a eso que como que hay cosas que uno ya no controla y claro me tocaba a mí la terapia liberar eso pues como y la psicología decía pero pues no puedes cargar con el peso de las demás o sea ya siéntase como tranquilo de que lo que usted está haciendo a alguna persona le gusta le sirve y también hay muchos mensajes de la gente diciendo o sea yo me meto a las redes sociales para mirar usted que puso y en ese ratico usted me hace reír y me cambia el día de mierda que tengo entonces yo ya como que estoy tratando de bajar eso a mi cabeza y decir como bueno yo desde mi lado ese es mi aporte o sea tratar de entretener sí y ya si la persona tiene un problema mucho más grave debería buscar esa ayuda y de verdad por lo digo así la persona sienta que está bien debería ir al psicólogo Frank en qué momento además que la gente de pronto no lo sabe te cambiaste de casa dejaste el piso 34 en Sabanete y te viniste a un lugar tranquilo en el oriente al nivel del al nivel del piso básicamente pero fue una decisión donde no podía brincar fue una decisión por salud fue una decisión pensada o dijiste necesito necesito espacio para mí sí claro pues se fue totalmente buscado porque porque también a mí me ha cambiado mucho la vida pues yo hace cinco años yo no era nada pues y mamaba gallo y me reía y tal pero claro pues por el boom del programa de lo que pasa en las redes sociales y eso por ejemplo yo 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 ya me había pasado tres veces de apartamento porque de alguna forma yo me sentía ya como que a mí me encantaba salir solo o sea yo he sido una cosa muy sola pues todo triste pero pero disfrutaba mucho los planes solo entonces a mí me encantaba ir a cine solo ir a un bar solo pues normal pues en mi onda pero ya ahora pues y eso y eso que no soy famoso pues pero claro cuando alguien si me sigue o eso claro entonces pedir la foto mándale un videito a mi mamá no sé qué entonces yo sentía que yo ya como que salía al apartamento y ya mucha gente me empezaba a saludar y yo no estaba como acostumbrado a eso entonces era como como raro porque también yo siento que cuando hago stand-up ese es mi momento de liberación o sea yo ahí soy como que reviento todo pero yo soy muy solo en mi interior pues y entonces claro la gente no entiende eso pues la gente cree que que uno está en disposición todo el tiempo y yo necesito esos momentos de estar solo porque precisamente para yo darla toda ya he parado en el escenario necesito estar calmado pues necesito estar aislado tranquilo relajado y no estar todo el tiempo como en esa función de hacer reír de entretenerme porque no parecía un psicópata yo todo el día jajaja hola cabrón entonces y en las unidades donde vivía ya empezaba a pasar muy seguido que me dejaban cosas en la portería me dejaban cosas en la puerta del apartamento entonces como que me empezó a dar como cierto susto en algún punto porque dejaban cosas sin marcar entonces yo decía pero pero quien puso esto acá porque sabes que yo vivo acá y yo ay Dios mío entonces como que sentí que se me estaba quitando esa libertad como que ya no podía y la privacidad sí entonces como que pues a mí el contacto con la gente me encanta y que me digan que les gusta lo que hago y que se ríen y eso es brutal porque de alguna forma eso es lo que también lo mantiene a uno ahí pero entonces ya empecé a sentir que me tenía que venir a un sitio muy tranquilo y mis papás obviamente saben que yo cada año como que necesito resetear mi vida como que me estreso si me siento o sea va a sonar irónico pero si yo estoy como muy estable me desespero como que en parte lidiar con el caos me gusta pero entonces yo ya sentía que eso me podía como coger ventaja y entonces empecé a mirar como no pues como que necesitaba un sitio muy tranquilo entonces ya me vine a ir al retiro te jubilaste sí prácticamente porque el retiro es puro pueblo de pensionados y pero es que mira pues es una tranquilidad todo el día entonces aquí sentí que como que volvía lo que yo quería lo que estaba buscando que era ay mi espacio para mí como mucho más relajado hay limpio paz sí hasta silencio y eso a mí me sirve muchísimo pues o sea porque claro mis papás en algún punto si pensaban como ay pero por qué se va a ir más lejos por qué se va a aislar más pero ya que estoy acá y cuando ellos vienen y eso dicen no pues tomó una muy buena decisión porque lo notamos diferente está mucho más como más él sí porque ya es más usted así es usted así feliz y contento y tranquilo claro y eso es lo que la gente entiende que uno como mi vida ha cambiado tanto yo siento que yo también he cambiado muchas cosas y yo digo bueno yo tengo que recuperar parte de mi esencia y mi esencia es esa estar un poco solo alejado sí y eso es lo que la gente a veces no entiende que cree que uno está como pues este man debe tener muchos amigos este man es feliz todo el día y no yo tengo tres amigos o sea para mí los amigos es igual que cuando uno está como con un cable en el televisor no pues uno tiene 200 canales y uno mira tres mira tres entonces no por tener más amigos su vida va a ser mucho más chévere un valor en los poquetes Frank lo último ¿qué mensaje le harías a la gente que digamos tiene una persona cercana con un problema de salud mental de depresión de distimia algo parecido y qué mensaje le harías a la familia y a los amigos de dejar que pase de no hacer presión de no digamos minimizar el problema y antes apoyarlos no por mi caso pues personal creo que la familia ayuda mucho o sea incluso un estando muy mal sentir que uno tiene la forma de llamar a alguien y si uno ya está demasiado mal decir venga y sabe que esa persona le puede correr y llegar allá o sea que está esperando su llamada para ayudarle creo que eso es muy bacano pues uno no sentirse como solo pues a pesar de que uno quiera el aislamiento y que nadie le hable pero uno por dentro y en su problema uno como que en algún punto uno se dice que bacano porque yo sé que si llamo a mi mamá a mi papá a la novia van a venir corriendo a ayudarnos entonces como que no sentirse solo es bien pero también como respetar el espacio de la persona porque uno también o sea uno uno se muere de las ganas por explotar pero pero no quiere sentir esa presión de pero venga cuénteme que le pasa pero porque está así pero ay no pero como que ay eso estresa entonces como que no uno quiere explotar al ritmo de uno entonces uno sabe que no no o sea es que yo no quiero porque también y es entendible la gente por querer mostrarles ayuda no se mide en los comentarios entonces como que por mostrar esa preocupación no saben que también le están como haciendo un daño a uno con una pregunta era ay pero ya pero salga ay usted bobito ponga lo contento y cada que le dicen a uno eso como ay pero salga diviértase como que pues o sea en serio que esa es la solución pues como no lo había pensado es pretente porque son comentarios que la gente hace y no de mala intención pero pero terminan afectando al que está sufriendo no y por ejemplo a mí me el rayonazo horrible fue porque a mí me empezó eso como a principios de enero y por ahí el 22 yo tenía un show en un centro comercial y yo estaba mal y el mismo manager me decía pero es que o sea el show lo habían pagado desde noviembre ya le había gastado la plata y eso estaba teteado y yo no o sea yo no tenía ánimos de ir yo no quería ir estaba llorando y entonces bueno me sacaron casi que obligado a la casa y llegué yo allá al centro comercial y yo estaba llorando antes de que me presentaran y yo ya me veía ojeroso o sea me notaba el ajetreo pues y como que cuando yo escuché que dijeron Frank el flaco y la boba pues como la boba así donde la gente y eso fue como un click como de ay como que hay gente que me está esperando o sea como que yo sentía que eso también iba a ser una terapia para mí pero acabé el show y yo trataba pues y yo veía a la gente riéndose y yo por dentro como que decía la gente no sabe lo terrible que me siento en este momento y claro y era terminar el show y fue como hora y media de fotos y la gente claro lo busca a uno y quiere que uno salga con comentarios chistosos que el momento sea divertido y para mí era terrible ese momento y yo salía de ese unicentro y yo estaba en el apartamento o sea sin mentirle llevadísimo o sea yo temblaba o sea yo no sabía como que me estaba pasando Dios quiero no vuelva a pasar por eso aunque la depresión es como una visita que llega sin uno estar esperando Frank nos alegra que nos hayas dado ese tiempo nos alegra tu abierta del alma y de tu experiencia porque lo que queremos con estas notas es mostrarle a la gente que como lo dijiste le puede pasar a cualquiera que no es malo que no es un pecado que se tiene que hablar que se tiene que abordar con los profesionales que son capacitados para eso y sobre todo a las familias y a los amigos que tienen a alguien con una situación similar que entiendan que pueden dar su ayuda pero también tienen que apoyar a esas personas dándoles el espacio para que para que vivan lo que tengan que vivir y como lo dicen los profesionales ellos están ahí para ayudar porque ellos son los que los que saben no minimizarlo y visibilizar lo que es lo más importante y sobre todo verdad que cuando la persona se sienta así muy mal pues a pesar de que yo he dicho que uno mismo también tiene la solución hay que buscar un profesional hay que buscar ayuda sí o sí porque si uno se queda solo con eso ahí es donde uno puede cometer como una locura pero un profesional siempre va a tener algún punto donde uno dice o sea esto yo nunca lo había pensado esto a pesar de todas las preguntas que yo me he hecho nunca lo había visto así entonces y de verdad por lo que para mí ir a terapia es o sea yo voy tan feliz y salgo de allá tan feliz entonces vayan vayan metan el psicólogo en su rutina Frank gracias nos vemos chao